Les vamos a informar acerca de las distintas actividades que está realizando la Cooperativa Eléctrica de Monte Carlo. Ya compartimos el trabajo que estuvieron realizando en la ampliación del servicio de fibra óptica, ahora en la zona oeste de la localidad. Y vamos a repasar porque se finalizó con las activaciones de las redes de fibra óptica en los barrios Pablo Franque, Misionerita y Loteo Franque. Y se iniciaron las conexiones domiciliarias, por lo tanto, la cooperativa invita a los vecinos de los barrios pensionados a suscribirse en el sector informes de la cooperativa o también, tome nota, lo puede hacer a través de WhatsApp, que es probablemente lo más cómodo, lo más sencillo y lo más rápido. Atención, tome nota, el número de teléfono WhatsApp para suscribirse al servicio es el siguiente. 3751, por supuesto, característica de Monte Carlo, 15597033. 597033. De lunes a viernes, de 6 y media de la mañana hasta las 13 horas. Bueno, también el sector de redes eléctricas hoy por la mañana informaron que se completó una etapa de mejoramiento de líneas de baja tensión en el barrio San Marcos, en la zona ubicada detrás de Metalúrgica El Forjador, próxima a la cancha de San Marcos, donde se instalaron 141 metros de conductores preensamblados y un total de 8 postes de madera. Esta remodelación fue realizada para solucionar los problemas de caídas de tensión en el sector. En los próximos días se informa que se va a continuar sobre la calle de la Plaza San Marcos y la calle 1070. Y nos vamos hasta la localidad de la Alcázar porque continúan los trabajos de redes eléctricas. Se terminaron ahora los trabajos de mejoras de líneas de media tensión proyectados en el acceso a la localidad y en la zona de la Cerradero Bien, donde se instalaron postes de hormigón. Recordemos que hay un plan, un trabajo operativo que se va a desarrollar desde el ingreso a la localidad de la Alcázar, como recién informamos, hasta Colonia Luján. ¡Gracias!